¿Cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este vídeo les voy a mostrar esta lectura de Los Siete Místicos para una consultante que quiere revisar el futuro de su relación. Pero antes de empezar, los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Voy a pasar rápidamente por esta lectura para que se entienda cada posición. Ya esta es la lectura de Los Siete Místicos. La posición 1 que tiene acá a un emperador es la situación actual. La número 2 que es lo que cruza es el bloqueo, a veces lo que facilita y a veces las dos cosas. Depende. La número 3 acá arriba es la aspiración del consultante frente al tema. La posición número 4, Reina de Oros, es el consejo, lo que tiene que desarrollar más el consultante o la consultante. en este caso. La posición 5 que va acá a la izquierda es el respaldo. ¿Con qué cuenta? ¿En qué puede descansar? Si es que puede descansar la consultante. Y la posición 6 y la 7 son la tendencia hacia el futuro. Ya. A ver, esta lectura no se ve mal para nada. Ya tiene sus cosas. A ver, lo primero que puedo decir. Es decir, acá hay un emperador. Cuando aparece el emperador, esta es una chica que tiene, bueno, empezó una relación que ha fluido súper bien con un extranjero. Entonces, ella me ha comentado, igual que ella está súper ilusionada, que le gusta mucho, que él también está súper feliz, pero hay ciertas cosas de pronto como culturales o qué sé yo que producen así como un poquito de ruido. Y sobre todo, ella me está contando que como que le falta algo a ella en cuanto a la comunicación. Me dice, no logramos llegar muy profundo. Y eso como que no sé si es rollo mío o es que realmente es algo a atender. Pero a ella le pasa eso, ya que tiene como esa insatisfacción, podríamos decir. Entonces, bueno, yo veo acá al emperador y está cruzado por un rey de espadas. Yo cuando veo la mezcla de los dos, me imagino una persona, un hombre súper como pragmático, ya así como, o sea, el emperador es súper pragmático. Eso no significa que no tenga espiritualidad ni nada, pero... Número cuatro, o sea, bien centrado como en lo material, sobre todo, desarrollo material, carrera, trabajo, orden, qué sé yo, leyes, gobierno, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas como autoridad. No es propiamente una autoridad espiritual el emperador, ya. Tampoco, como digo, está exento de espiritualidad. No, no es tan así. Pero sí está muy enfocado en eso, ¿no? Lo que mencioné antes. Y el rey de espadas... Bueno, el rey de espadas igual podría ser un filósofo, ya. Pero, digamos, el punto más débil del rey de espadas, si bien es una súper buena persona, también es un hombre muy confiable, ¿no? Pone más bien el acento en lo racional, en lo objetivo, en lo medible, ¿no? O sea, la mezcla, la combinación de los dos me muestran a un hombre que es como... bien con su lado masculino, bien desarrollado, pero como que le falta un poquito el lado más femenino, si se puede decir así. Ya, como un poquito más... No sé si le faltará un poquito de inteligencia emocional o de sensibilidad. Cosas así. Lo cual no lo convierte a él en un mal hombre en absoluto. Simplemente es que tiene como más desarrollado un lado que el otro, ¿ya? Entonces, claro, acá como está como bloqueo este rey de espadas, podríamos decir que a lo mejor este hombre es, digamos, no es como un soñador, no es como un poeta, es más bien como un científico, como un matemático, como un, qué sé yo, más mental, ¿ya? Lo que se entiende habitualmente por una persona más mental. Entonces, bueno, ese podría ser un poco el bloqueo que ella, de hecho, está experimentando o percibiendo, ¿ya? Como esa cosa que está tan... como extremada en él, ¿ya? Y que, insisto, sigue no siendo malo en sí misma. A ver, vamos a ver. ¿Cuál es la aspiración de ella? Ella tiene la estrella en su aspiración. Bueno, obviamente, ella a todo esto va a viajar a verlo, ¿ya? Va a viajar al país donde él vive, para encontrarse con él y conocer el lugar y todo. Ahora, muy pronto. Entonces, bueno, tiene miedo. Yo mejor tengo miedo a esta lectura, no quiero que salgan cosas malas. Pues acá no salen cosas malas, ¿ah? Para nada. Sí, hay temas a trabajar. La estrella es como... Ella está... Es interesante esa carta, ¿ya? Porque la estrella es una carta igual bien profunda, ¿ya? Como bien... No es simplemente como... Ay, yo quiero esto, quiero tener un novio. No, es más profunda que eso. Porque la estrella es la carta del hacer sentido. Y yo entiendo que ella, en el fondo, lo que está queriendo es una conexión que sea así como de estas características. No solamente, por ejemplo, no solamente física, ¿no? En el mundo físico representado por la Tierra. Sino que también más emocional y más espiritual también. Incluso, bueno, espiritual podríamos hablar acá, que está lo espiritual quizás, ¿no? Lo que nos conecta con el cosmos. Una mirada como más holística, más integrativa. Más profunda, más plena. Incluso diría yo, más mística. Es lo que a ella le haría más sentido, quizás, en una relación. Y es a lo que ella aspira. Entonces, yo le diría, ¿sabes qué? Mira, puede ser que tú tengas o no en este minuto a lo que tú aspiras. Pero no significa eso. Que aquello a lo que tú aspiras esté mal. ¿Ya? No renuncies a lo que tú aspiras. Ve a qué te lleva, a qué te enfrenta el ir en búsqueda de eso. Pero no renuncies a eso. Porque me parece que está súper correcto, ¿no? La búsqueda de lo que hace sentido. En todo lo que uno hace y en todo lo que uno se involucra. Que realmente sea satisfactorio. Que realmente yo sienta como, uff, estoy aquí. Y es algo como redondo, ¿no? Es algo como pleno, etc. Ya, entonces, ella tiene esa aspiración. Y me parece que está correcta en sí misma. Ahora, el consejo para ella es la reina de oros. La reina de oros, como figura... A ver, voy a partir describiéndola un poco. Yo no sé cómo, a qué apela en ella esta carta, específicamente. Pero la reina de oros es de las cuatro reinas. Yo diría que es como la más maternal, doméstica, práctica también, ya. Presente en cuerpo. Es como bien pariente de la emperatriz, diría yo, esta reina de oros. Porque está como bien centrada también como en el mundo material. En el cuerpo, la casa, la alimentación. La alimentación, el tiempo que uno invierte en algo. Todo lo que es como concreto, medible, tangible. Y de todas maneras, esta carta le está diciendo, sé esta mujer para ti misma y también para él. O sea, en el fondo, el tarot le está diciendo, sí, 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 vale la pena, dale, dale. O sea, acá hay algo. Si no hubiera algo que recoger en esta relación, el tarot le estaría diciendo, adiós, habría saldrío quizás esta misma carta, pero invertía, por ejemplo. O algo que le dijera, sal de ahí, o no te involucres. Pero acá no. La reina de oros es como también podríamos pensar una articultora. Es alguien que está cultivando un huerto y que ya plantó sus plantines y ya los está regando y como que está esperando el fruto, ¿no? Está invirtiendo ella. Está invirtiendo energía, recursos, tiempo. Ya está dinero, ¿no? Un viaje. Bueno, un viaje también es dinero. Acá hay una confirmación, entonces. Involúcrate. Y en lo concreto, está presente. Y siento que de alguna forma le dicen, no dudes, ¿no? No dudes. Porque algo aquí vale la pena. A ver, en el respaldo tenemos ahora la papisa invertida. Ahora, a ver, en estricto rigor, en estricto rigor, aunque yo no sé si realmente aplica acá, no hay nada que me lo diga, pero lo tengo que decir igual. Cuando aparece la papisa invertida en una lectura de relaciones, algunas veces habla de la presencia de otra mujer, ¿ya? Eso lo digo como más bien con un fin pedagógico. Ahora, acá aparece en el respaldo. El respaldo más bien se refiere a algo que es compartido por la pareja, en este caso, o bien es algo de ella, que le pertenece a ella, que puede estar bien o mal aspectado. ¿No? Yo puedo tener un respaldo que está firme o un respaldo que está medio enclenque. Entonces, la papisa invertida, siempre también, si es que lo llevamos al plano más personal, muestra como una cierta desconexión consigo misma, una cierta negación de lo que uno siente. No, como por ejemplo, perdón, cuando, qué sé yo, mira, que no se te note que te cae mal Juanita porque tú tienes que ponerle buena cara a todo el mundo. O sea, aguántate de estar una tarde entera con Juanita porque es mala educación que a uno se le note que a uno le cae mal otra persona. Entonces, tú como que antepones en el fondo quizás una norma social o cualquier otra cosa a lo que tú realmente estás sintiendo. O te niegas a ti misma, te dicen, no, si en realidad no es que me caiga mal, lo que pasa es que yo soy muy, yo soy muy bruja. O sea, y te ninguneas a ti misma. Hay miles de formas de hacerse eso, ¿ya? La papisa invertida habla de esa desconexión, de que es como que mi cuerpo está sintiendo cosas, pero yo las estoy poniendo en duda. Entonces, esta carta me dice, oye, igual lo que a ti te está pasando no es un rollo, ya primero que nada, porque ella también tenía esa duda de si en realidad es que yo me estoy pasando rollo y en realidad, ¿será que en realidad no necesito esto que estoy sintiendo que necesito? No, yo creo que tienes que oír esa necesidad tuya y legitimarla. Tú, para estar contenta en una relación, necesitas una serie de cosas, ¿no? No solamente quizás que te quieran y que haya disponibilidad de tiempo y que haya buen trato y todo eso, sino que a lo mejor también para ti es importante cierta profundidad. Y que no la tengas ahora no significa que no la puedas tener, ¿ya? O sea, puede haber alguna forma que tú lo encuentres, pero no te niegues a ti misma, eso diría yo. No dudes de tus propias sensaciones, de tus propias necesidades. Tienes que atenderte, ¿cierto? Siempre estar de tu propio lado. Por alguna razón aparece eso ahí. Ahora, hacia el futuro, el 6 de oros y el colgado. Cuando aparece el colgado, pucha que aparece igual tú últimamente esta carta. Cuando vemos el colgado en una lectura cualquiera, podemos dar por hecho de que una situación X puede tener mucho, mucho que aportarle a la persona. Pero quizás el principal aporte es transformación y aprendizaje. Autoconocimiento, renovación psíquica es tremendo. Ya son situaciones que tienen este como potencial iniciático, podríamos decir, en el sentido de que nos desafían y nos obligan a encontrar formas nuevas de entender las cosas. Y que puede parecer algo súper abstracto, pero la verdad es que eso es clave. ¿No? Entonces aparece ahí el colgado. Puede ser que ella sienta que esta situación que ella la tiene como, digámoslo así, disconforme o dudosa, puede ser que se perpetúe. O que aparezcan otras cosas más que no van a ser tan fáciles para ella. Tal vez la distancia, no sé qué exactamente, no puedo saberlo. Pero sí veo yo que ella se va a ver en una situación, acá en esta relación, en la que necesariamente ella va a tener que descubrir una nueva mirada sobre la situación, sobre sí misma, sobre su pareja. Porque las circunstancias la van a obligar a hacerlo. Y que lo mejor que puede hacer ella es entregarse a eso. Cuando nos toca vivir cosas así, hay que vivirlas a concho y ya. O sea, da la impresión de que no termina nunca, de que algo que no se va a resolver jamás. No, sí se resuelve. Pero sobre todo se resuelve si es que uno hace el cambio interno. Entonces, hay algo aquí. Yo cuando veo ese colgado ahí, cumpliendo esa función de como de enderezarla, de alguna forma, de enderezarle el camino. Inevitablemente también vengo para acá, a la papisa invertida y digo, ¿no será que eso es lo que hay que enderezar? De alguna u otra forma, ¿no? Porque esta carta no tendría por qué estar así. ¿Ya? Algo hay ahí. Ahora, el seis de oros también es bien curioso que parezca. El seis de oro es una carta que, ojo, a seis. Se refiere también, o tiene una relación con la carta seis de los arcanos mayores, que es los amantes. Entonces, sí podemos decir de alguna forma que el amor va a prevalecer. Pero fíjense, va a prevalecer poniendo el acento en algo interesante, que es el medir, el poner ciertos límites, ciertos cotos a ciertas cosas. Yo no lo veo eso negativo. Es algo que hay que hacer en algún minuto o que hacemos constantemente cuando estamos en relación con otras personas. Tiene que ver como con negociar ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aparece mucho esta carta cuando aprendemos a no sacrificarnos para poder tener una relación. ¿Ya? O sea, en el sentido de, ya, para poder estar contigo, entonces yo voy a dejar de hacer yoga, voy a dejar de ver a mi familia y voy a dormir menos horas. Porque, claro, es que tú tienes tan poco tiempo que entonces yo tengo que ceder para que nos podamos ver. Entonces, yo empiezo como a perder territorio. Empiezo a perder energía. Empiezo a perder mis cosas. Es súper importante entender que una relación, para que sea sustentable, tiene que ser dentro de un marco equilibrado. Tiene que ser sustentable. Tiene que, yo tengo que poder nutrirme a mí misma. El otro tiene que poder nutrirse a sí mismo. Tiene que cada uno tener sus límites súper claros y poder dar, efectivamente, dar y recibir, pero de forma tal que no nos agotemos. Y que no nos hagamos dependientes unos de otros. También hay que cuidar eso. Entonces, yo siento que viene un aprendizaje para ellos dos en ese sentido. No sé cómo se va a expresar. Obviamente, supongo que podría tener que ver con el tema de la distancia, de quién va a viajar, quién viene, quién va, quién se queda, quién deja su país. Ahí, quién hace los sacrificios, qué sacrificios estamos dispuestos a hacer. Y ahí van a estar ellos trabajando el tema este, ¿no? De esta negociación entre ellos dos. Y creo que tal vez el tema que ella me dice de la comunicación también va a salir, va a salir a flote, va a quedar también en evidencia, ¿no? Qué tan profundo puede ella realmente comunicarse con él y poner quizá en algún minuto sobre la mesa ese tema. Entonces, sí se van a poner a trabajar ellos dos. Pero yo creo que acá, si el tarot le está diciendo, oye, reina de oro, ¿no? Reina de oro, ahora que lo miro, fíjense, yo me mandé el medio speech con esta seis de oro y el tema de los límites y de la sustentabilidad. Y acá el tarot le dice, sí, está presente para él, pero ojo, también tú no descuides lo tuyo. Tú atiende tu casa, atiende tu cuerpo, atiende tu tiempo, tu horario, tu calendario, tu trabajo, las cosas que tú llevas ya un tiempo cultivando y que son importantes para ti. Como que también igual céntrate. Por eso dije, la mujer como en la casa es la esposa, pero también es la mujer en su casa. Soltera, viuda, casada, da lo mismo, la mujer con sus cosas. Entonces, también eso va a ser importante, probablemente, porque esta relación, yo creo que sin duda va a permanecer. El emperador siempre anuncia a un hombre que está ahí. No, pues, que no, que no, le echemos un poquito de menos una cosa más romántica o una cosa como más poética o lo que ustedes quieran. Pero el emperador está ahí, para ella, es como un marido. Es una persona que va en serio, que está dispuesta a involucrarse de verdad en lo concreto, a invertir tiempo, a invertir dinero, etc., en una relación. Entonces, esto es algo que sí vale la pena trabajarlo y darle una buena oportunidad. Es importante que ella no pierda su compromiso consigo misma, ¿no? Como, y esto es un gran desafío, o sea, no sé, el desafío, ¿cuál es uno de los grandes desafíos? Yo pienso, cuando tenemos, cuando sabemos lo que queremos en la vida, ¿no? Y tenemos claro qué es eso que queremos. A veces nos quedamos en menos de lo que queremos, solo para no perder la oportunidad de quedarnos con algo que sea. Entonces, yo digo, no, no, no sé, la estrella es tan potente ahí, la búsqueda de sentido pleno, que dale una oportunidad a esto, eso es lo que yo le diría, dale una oportunidad. De todas maneras, esta relación va a implicar trabajo, por supuesto, que relación no implica trabajo. Y ve qué ocurre, ¿no? Si más adelante se cumple o no se cumple esto de sentirte como que sí, que esto sí es, que no tienes dudas, que incluso con las imperfecciones que pueda tener, a ti te vale la pena estar acá porque sí te hace sentido. Es algo que hay que estar revisando, pero me gusta que esté este parámetro ahí presente, ¿ya? Porque creo que ese es el gran parámetro. Bueno, como, bueno, y esto que tengo ahora, qué tanto me acerca a lo que quiero, qué tantas garantías tengo de que realmente me lo ofrezca, ¿no? Por ahí va, y es un tema muy personal. Bueno, eso es lo que veo yo acá, importantes tareas, ¿no? Esta, la, la, ay, perdón, me quedé pegada, la papisa invertida, también, bueno, sí, de pronto pensé que podía tener que ver con eso. Como con un poquito el miedo a la profundidad, no sabemos, ah, yo creo que él igual podría sorprenderle a ella todavía. Eso es lo que yo veo en esta lectura. Cuéntenme ustedes qué ven, dejen sus comentarios acá abajo. Agradecerle a mi consultante por el permiso para publicar su lectura aquí en el canal. Y antes de terminar, invitarlos a que visiten nuestra tienda online, donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y también todos nuestros cursos y nuestros ebooks para aprendices de tarot. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.